Nací en 1933, cuando estalló la guerra, mi madre acababa de quedar viuda y nos llevó a la Zubia, a vivir a la Zubia, porque caían bombas en Granada y eso. Había siempre libros, tanto por parte de mi padre como de mi madre, y he estado en contacto con las letras siempre. Me iba con Blas D'Otero, que vivía solitario y salíamos a pasear, y él fue el que le puso el título a este libro mío, antes de la esperanza, que fue, se publicó creo en el 56, sí. El tema más frecuentado, el tema del tiempo, el tema del amor, es algo también, en la época de la poesía social, y vino el tacto y la desesperanza. Hablo de cuando no existía el universo, cuando te conocí, tu cuerpo no había llegado todavía. Me formé más con la narrativa que con la poesía, pero con la poesía naturalmente a la generación del 27. Y luego conocí personalmente, bueno, conocí a Alessandre, y conocí a Gerardo Diego, a Damaso Alonso, o, vamos, estoy hablando de esa generación, a Alberti, a Bergamín. Yo los libros los pienso. El libro tiene que tener una estructura, y tiene que tener, no se puede escribir poemas por escribir poemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!